Eso mismo, porque eso es contaminación acústica y molesta, el edificio quiere sacar los taxis de acá por eso mismo. Ah, sí, bueno, todo esto va a ir a YouTube y veamos después, pues. Sí, ya, pues. Sí, gracias. No, mira, lee la ley lo que significa la contaminación acústica. Ya, bueno, vamos a ver.